bueno bienvenidos otra vez al canal de KiraShop esta vez no voy a hacer un unboxing no es un booster box entero pero para que vean la cajita del booster 3 de One Piece de Bandai es la expansión número 3 llamada Pillars of Strength para variar Bandai envió atrasado este booster yo hoy domingo 2 de julio hice el pre-release lo tuve que haber hecho la semana pasada pero como se atrasó la llegada a Estados Unidos porque el producto de bandai es hecho en Japón tienen una sola fábrica Japón de distribuyen a todo el mundo entonces Japón tiene que ir a Estados de Estados de Estados de Estados a Latinoamérica hubo una atrasada en eso después le hicieron allocation, que allocation es cuando uno hace un pedido de pre-venta de cierta cantidad y a la hora de enviar le recortan, Bandai es muy dado a hacer eso, aunque en este momento en One Piece me hicieron un recorte como el 30% del producto más o menos, un 25% pero de Digimon no, Digimon sacó un producto LX04 casi al mismo tiempo y de ese sí no hubo recorte entonces estaba un poco extrañoso Wizard of the Coast me hizo un, bueno en general no sé a mí, hizo un recorte grande de las collectorations del Señor de los Anillos por ejemplo y pues otro tema, entonces este es el booster, yo me dejé, bueno lo que me sobró fueron 6 6 boosters de 9 cajas, yo había pedido un case, un case son 12 cajas, 12 booster boxes y al final cuando me iban a cobrar me dijeron tenemos que hacer un recorte de último minuto lo podemos enviar solo 9, 9 de 12, entonces me alcanzó para hacer el pre, para vender por aparte me llegó también el estructurado del Starter Deck número 7 que ese me enviaron todo y lo vendí todo pero ya me quedé sin producto, entonces lo que hice fue básicamente dejarme 6 boosters para ver que hacer acá, que creo que nunca he hecho uno de One Piece y ahí está Pearl, Minosebra, Charlotte Chiffon, Jabra, Hold This Man, Trader, Josh, Momo, Gum Gum Giant, Gable, Shirley, Tempest Kick, Sky Slicer, Kuro, ahí viene una foil, Kokoro y Django, es la otra, estas son raras, no se si se alcanza a ver pero ahí abajo abajo a la derecha, en la esquina inferior derecha ahí dice R, esa es rara ahí viene la revesa así que un booster, bueno, vamos a poner el segundo booster aquí deberían salir, bueno, ahí sale son comunes, un common, rara, super rara, secreta, rara, ocho líderes y cuatro especiales y que sería Jerry, Namur, Charlotte Galette, Nero, Out of the Bag, Usopp's Pirate Crew, Soap Ship Zambai, Crossfire, Kurovi, más con las, fue una rara de Califa, más mía Califa y que hay una super rara, Marco hasta ven el brillo diferente a las raras y obviamente abajo a la derecha dice SR super rara así que ya hay un booster con super rara Genso, Tile Stone, Charlotte Brodin, Alvida, Haruda, Bobin Disposer, Thunderbolt, Speed Jill, Touch, Piple Lulu, una rara de Calla y una rara de Nami no sé si a lo que me ha dado cuenta parece que no se han repetido las cartas no sé si es cosa mía me imagino que la distribución de los booster boxes viene parecida a las de EG1 que viene ya sea una secreta y un alternativo por caja o dos secretas por caja o dos alternativos, yo creo que hay alternativos aquí también en One Piece Nahul Mary Minosebra Charlie Chiffon Chimney Encombe Stryker Usopp's Rower Bands of Doom Pari Choo Adio Esto es la rara de Blueeno y otra super rara Rob Luchi Lucky Luchi UP03-092 en la parte de atrás me gusta mucho el diseño de la parte de atrás me parece muy sobrio así que van dos super raras dos super raras en 6 booster creo que está bien me faltan dos voy a abrir como es primero Yosaku y Yoni Sham Charlotte Dalet Jerry Charlotte Opera Tooth Attack Korgi Sanje Spilaf Napoleón Nami Charlotte Smoothie esa es una rara y aquí otra rara Rob Luchi ahora podemos comprar este Rob Luchi con este y aquí se me sale un poquito esto vamos con el último booster Kuriel Kami Elvida Genso Galila Company Tropical Torment Speed Yield Gum Gum Giant Gable Hachan One Seed Rara SF y Rara Marshall Death Ditch así que ahí están los 6 boosters 4 boosters con solo con par de raras cada una y dos con super raras yo creo que fue bien un par de super raras en 6 está bien a ver dónde están ya se me está bien está rara ah bueno aquí está la otra están las raras que las razas tienen que las razas tienen fuel ¿verdad? Califa Django Kokoro Nami Kaya Blueno 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 Zep Marshall Ditch Rob Lucci Charlotte Smoothie esas son las raras y super raras salieron 2 2 entre 6 33% muy bien que sería Marco y Rob Lucci así que esto sería sería como el único unboxing bueno un unboxing verdad la única apertura que haría de One Piece porque no creo que haya restock de este booster supuestamente tuvo que haber habido restock de booster 1 y booster 2 porque es apenas el tercer booster que sale y no nunca llegó no sé si nivel mundial pero al menos en Norteamérica nunca llegó ese restock y es el problema que ha tenido este TCG Bandai muy personal tiene 4 TCGs al mismo tiempo ahorita en producción que sería Dragon Ball un ritmo de salida era Dragon Ball después sacaron Digimon en plena pandemia y sacaron One Piece y ahora tiene uno que se llama Ball Spirit desde mi punto de vista como no sé yo si fuera como los Bandamases de Bandai yo no tendría tantos TCGs al mismo tiempo porque no sé aquí decimos el que mucho abarca poco aprieta deberían concentrarse en dos a mi punto de vista bueno Dragon Ball parece que es muy fuerte en Estados Unidos aquí en Latinoamérica no es muy fuerte Digimon es fuertecillo y One Piece la gente está vuelta loca aunque hay poco producto y poco producto hace que la gente se desanime desde mi punto de vista Bandai debería enfocarse en solo dos TCGs ya que tengan cuatro al mismo tiempo eso yo nunca lo había visto es como que Konami tenga más de uno y Yu-Gi-Ohio obviamente es fuerte igual y Pokémon sé que Pokémon saqué alguna cosa adicional de juego de cartas para mí eso no está bien no está bien y atrás de eso Bandai no no alcanza a abarcar las preventas que se hacen porque las preventas de esos productos uno los hace meses antes supuestamente para que la compañía tenga visto cuánto tiene que sacar y que no haya justamente lo que pasa con Bandai muy seguido que es el allocation que es el recorte de producto entonces para mi punto de vista no debería tener cuatro TCGs al mismo tiempo ese Wall Spirit yo aquí en más o menos en Costa Rica yo creo que si no es que nadie lo juega nadie me ha pedido ese juego entonces ese es mi punto de vista verdad pero yo creo que algo así debería ser más de enfocarse en dos máximo en dos TCGs máximo y así dar abasto con la producción así que esto sería por hoy después hago algún otro unboxing de que puede ser tal vez Wild Survivors no sé ahí después veo que hago puede ser sí Wild Survivors puede ser porque ya se Wild Survivors entre semana puede ser uno de Wild Survivors entonces estén atentos al canal para más unboxing